¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con esta última hora y es que desde Tardear, un programa de aquí en España, desde donde os hablo, parece ser que están teniendo muchas exclusivas con respecto a la Casa Real Británica y es que una experta ha dicho que cree que se están divorciando William y Kate Middleton. Hay cosas en las que, bueno, indicios, conjeturas, es verdad que no es algo oficial pero que tiene indicios y conjeturas de que podrían estar en plena separación, que no sabemos si es que esto viene de atrás, si es que realmente acontece a lo que está sucediendo con Kate Middleton y la relación ha ido a peor por cualquier motivo, pero la cuestión parece ser es que esta experta en Casa Real Británica, que vamos a escuchar a continuación, según ella cree que hay cosas que ha visto bastante raras, bastante turbias en la relación entre William y Kate Middleton. Comenzamos. Y es que como os decía, esta desinformación, lo único que está haciendo es que se creen, bueno, especulaciones bastante graves hasta tal punto, bueno, de todo tipo, ¿no? De parálisis, de Crohn, del coma inducido, que eso cada día casi me lo creo mal, la verdad, al final creo que las cosas no se están haciendo bien, pero bueno, vamos allá con esta experta en Casa Real Británica que estuvo en Tardear y, bueno, habla sobre este asunto de Kate Middleton y ese anillo que lleva 14 años que no se lo quitaba y ahora de repente se lo quita. Hola Ana, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Ana Rosa, encantada de estar con vosotros. No nos referimos a la primera foto, la primera foto sabemos que está trucada, con lo cual no era ella, el cuerpo no es de ella, no iba a tener el anillo. Nos referimos a la segunda que casualmente aparece con las manos, ¿no? Bueno, que se le ve con las manos, bueno, como entrelazándolas. ¿Qué es tu hipótesis, Ana? Bueno, mi hipótesis desde el principio lo vengo repitiendo y lo que me filtran muchas personas. Bueno, yo sinceramente, o sea, ustedes como veis, si yo hago así, creo que las manos salen así, súper oscuras. ¿Cómo veis que yo llevo anillo? Si se ven los nudillos de los dedos. No sé cómo lo ha visto. Allí de Inglaterra es como veníais apuntando a vosotros. El gran problema que tienen es ese vacío informativo que se ha gestionado desde el principio. A mí lo que me comentaban es que seguramente, teniendo en cuenta que nadie ha visto el expediente médico de Kate, pero que seguramente esto se trate de una histerectomía que has tenido que ser... ¿Histerectomía? Parece ser que sería una histerectomía. Parece ser, vale. Es verdad que esto lo dicen muchos. ...una extirpación de ovarios y de úteros es una cosa bastante mayor. Eso explicaría, pues bueno, que le hubiesen tenido que hacer una incisión en el abdomen. Y eso explicaría, pues que bueno, la recuperación es muy, muy larga porque cuesta muchísimo volver a hablar, a andar con facilidad. ¡Guau! Le cuesta volver a hablar y a andar con facilidad. Precisamente, a mí lo que me explicaban, y es una teoría que yo creo que va cogiendo mucha fuerza, es que no se hizo precisamente público el motivo exacto de esa operación abdominal, precisamente porque Kensington Palace quería evitar que los rumores y el debate público se centrasen en el estado de la pareja en estos momentos y que diese pie a ese debate mundial sobre si podrían tener relaciones, si no podrían tener relaciones. Y bueno, mientras el mundo ha estado conspirando que si estaba en coma, no estaba... Claro, y podrían haber parado las conspiraciones y dijeran realmente lo que tienen. Y seguramente si hubieran dicho lo que tienen y fuera grave como una histerectomía, entenderíamos que bueno, evidentemente ahora mismo no está para salir en cámara, no está en su mejor momento, quiere recuperarse en privacidad. Y lo hubiéramos entendido, y yo creo que los británicos y las británicas lo hubieran entendido perfectamente. El problema es que se ha mentido con esa imagen, y para colmo, hace ya muchísimo tiempo, dos meses, que no se da la última información, que fue cuando se dio de alta. O sea, que es lamentable. Estaba en coma, pues bueno, no se estaban centrando en otras cuestiones, que es como el estado del matrimonio. Sobre este matrimonio... Claro, aquí es donde reside un poco el tema, ¿no? Se ha estado más pendiente del estado de salud, y se ha pasado por alto que quizás el matrimonio pues no esté en su mejor momento. Según dice, está experta, ¿eh? Hay rumores de todo tipo, y desde que empezaron el noviazgo, tengo que decir, ¿no? Decíais que era una bonita historia de amor. Bueno, las personas que hemos seguido esta historia desde el principio sabemos que historia de amor a medias, ¿no? Porque realmente, pues bueno, en Inglaterra se sabe que Guillermo, desde el principio, pues bueno, en algún momento determinado del noviazgo, pues estuvo con Kate y estuvo al mismo tiempo con otras. ¡Guau! Mientras que estaba con Kate, estuvo con otras. ...alargando y lleva arrastrando estas previsiones de que, bueno, de que es un matrimonio, pues que han pasado sus altos y bajos, y que, bueno, a pesar de que siempre han hecho, pues, esa frente en común tan idílico, ¿no? De pareja absolutamente perfecta con esos tres hijos. Ahora lo de Rose Hambury cobra sentido, ¿no? ...idílicos. Ahora hay muchas preguntas. No solo por los retoques, sino precisamente por un detalle. Ella sale sin el anillo de bodas y sin el anillo de compromisos. Yo, a ver, me gustaría decir, ¡ay, sí, sale sin anillo, hay que ver! No, yo es que no le veo bien la mano. O sea, yo lo que le veo en la foto, o sea, así, lo que se le ve son los nudillos. O sea, no se le ve, no se le ve, no está así. Está así, entonces, sinceramente, no lo veo, no lo veo claro, ¿no? De si lo lleva o no lo lleva. No se puede ver. Es la primera vez en 14 años que la vemos sin el anillo de casada y sin el anillo de compromiso. Y esto es lo que realmente en el Reino Unido, más allá del Photoshop, que bueno, se les puede haber ido la mano, eso lo podemos entender todos. Oye, Ana, Ana, ¿y su última aparición pública con los pendientes de Lady Di? Bueno, estos pendientes los lleva mucho. Se ve que le gusta mucho, pero básicamente porque a ella siempre le gusta reconocer, y esto lo dice mucho la prensa británica, que ella es la nueva diana, pero no en el sentido de que Guillermo le pone los cuernos como Carlos le puso los cuernos a Lady Di, sino porque ella es la más importante de la familia real, ¿no? Ella es la gran heredera de ese carisma descomunal, de ese glamour descomunal que era Diana de Gales. ¡Guau, guau! Pues no sé si eso, bueno, acontece a que es un poco, no sé, a que tiene un poco el ego subido, ¿no? Ahora, ¿ella qué piensa? ¿Que ella es la más importante del Reino Unido o es más importante incluso que el propio futuro rey? Ella será la reina consorte, no entiendo. Fue la gran estrella de la monarquía y en estos momentos la gran estrella de la monarquía es Kate Middleton. No, no, total, total. Es verdad que Kate Middleton ha gozado y ha ganado una popularidad que es increíble, que solamente es comparable a la propia Lady Di, pero por méritos propios. Al final, igual que Lady Di se ganó el cariño de los británicos y británicas, que Middleton ha hecho lo mismo por méritos propios. Al final, siendo una persona muy, muy pro casa real, sin serlo, sin serlo, muy pro casa real, remar a favor de obra, oye, el tema de que, bueno, se preocupe por los niños, que le gustan mucho, eso empatiza mucho la gente, la acerca mucho al pueblo, el hecho de que se le note que le sale dentro del corazón cuando ve a un niño o que está malito y lo quiere ayudar y se emociona, eso al final hace que la gente empatice con ella, ¿no? Y además, pues bueno, la actitud que ella ha tenido durante los últimos años siempre ha sido excepcional, con lo cual entiendo que sí. Con respecto al anillo, ya lo he dicho, según mi opinión, yo creo que la foto no se ve bien, o sea, una cosa es esto, que yo digo, vale, esa es la mano en la que tiene los anillos, la derecha, la izquierda, yo eso no lo sé. Bueno, vale, pero es que está como así, ¿no? Bueno, entonces, digamos que no se le ven los dedos, se le ven los nudillos, no sé cómo ha visto eso. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar, parece ser que no podría, en tal caso, hablar ni caminar con normalidad de momento, según dice esta experta, según cree, no está oficializado, pero según cree, y bueno, ojalá, ojalá que no sea así y que pronto la podamos ver caminando, hablando y demás. En teoría, en teoría quedan pocos días para que la veamos, o sea, que llevamos ya mucho tiempo hablando de esto, pero en teoría, si es a finales de este mes, faltan días prácticamente, ¿no? En fin, mi gente, yo estaré al tanto de todo para cualquier última hora, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.